Yo te quiero mi amor Sin respirar, con la mirada te quisiera yo besar Verte sentir, lo que yo siento si estás frente a mí Oh, mi suspira, un suave soplo que te envuelva sin cesar Y sin hablar, seré tu cómplice en silencio así Dame una señal Si yo pudiera crear un color, cambiar texturas, mostrarte universos Un nuevo idioma quisiera inventar, para decirte todo lo que siento Yo quiero ser, la ternura, el deseo, abrázame y te llevo hasta el cielo Debes saber, porque late y me grita el corazón Yo te quiero mi amor Yo te quiero mi amor Quiero fluir por tus rincones como sangre de pasión Y sonreír, porque te sientes tan feliz en mí Oh, quiero llegar, con suave tacto a tocar tu soledad Y sin mentir, seré tu luz, tu sombra, tu raíz Dame una señal Desde el silencio de mi ser astral Desde las voces de mi ser entero A tu intuición yo quisiera llegar Para que sientas todo lo que siento Yo quiero ser, la ternura, el deseo Abrázame y te llevo hasta el cielo Debes saber, porque late y me grita el corazón Yo quiero ser, la ternura, el deseo Abrázame y te llevo hasta el cielo Debes saber, porque late y me grita el corazón Yo te quiero mi amor Yo te quiero mi amor Abrázame y te llevo hasta el cielo Así Quédeme Si yo pudiera crear un color Cambiar texturas, mostrarte un universo Un nuevo idioma quisiera inventar Para decirte todo lo que siento Yo quiero ser, la ternura, el deseo Abrázame y te llevo hasta el cielo Debes saber, porque late y me grita el corazón Yo te quiero mi amor 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 Gracias por ver el video.